Oh Oh Y que tal amigos amigas como estan todos señores Bienvenidos sean al tutorial de Warframe Como comenzar a jugar Aqui les voy a dar unos tips Y esto va a ser como un tutorial para que puedan Aprender a jugar Warframe En los primeros pasos En sus primeros pasos Mas que nada porque me lo han pedido mucha gente Que al entrar a Warframe no saben que hacer No saben que Que misiones son las que tienen que hacer No saben como encontrar Por ejemplo a lo que seria El jefe principal del juego No tienen absolutamente Ni idea de como hacer el salto bala Por ejemplo Entre otras cosas Entonces desde aqui les voy a hacer un tutorial Para saber jugar Warframe Desde el principio Bueno al menos yo que ya tengo un poco mas de experiencia En este campo Me acaban de prestar un correo Con el cual Pude hacer Una nueva cuenta en Warframe Claro que para poder empezar a jugar Warframe Necesitas Dos cosas basicas La primera seria Descargar el juego Y registrarse en la pagina Ok La pagina de Warframe Este es Warframe.com Muy bien Este no No les pide mas que su correo Contraseña Y algunos datos Bastante sencillos De llenar Este Claro ponerle La palomita A terminos y condiciones Que es basicamente Que es lo que puedes Y no debes de hacer En el juego No Ok Entonces Aparte de esto El segundo punto Que puedes tener Pues ahora si que Previsto Es que tambien puedes descargar Tu Warframe Desde Steam Sin ningun problema Muy bien Este Pues eso serian los puntos basicos Ahora vamos A entrar al juego Ya una vez activada Tu cuenta Obviamente Ya registrandote en la pagina Te va a llegar un correo En el cual Pues va a venir un link Al cual tu le vas a dar click Para activar tu cuenta Y puedas empezar a jugar Una vez hecho eso Iniciamos nuestro Warframe Y Según recuerdo A donde nos redirecciona Es justamente A la misión principal Ok Les voy a dejar todo el video Esta yo he pensado En poner cortos Pero la verdad Es que no Yo creo que tal vez Se confundan un poco Asi que lo vamos a hacer Como si estuviésemos jugando Desde el principio Ok Ok Pues aqui les presento Al Capitan Borg Ese de cafe Ese mono tan extraño Que parece que tiene orejas de elefante Y bueno Este es el jefe principal O uno de los jefes primarios En lo que seria Nuestro mundo De Warframe Es super sencillo Bueno al menos Al principio No mucho Pero Ya despues veran Que es el jefe Mas sencillo Que hay dentro De todo el mundo Warframe Muy bien Pues esto Es una Clase de maquina Que abre portales Este Y lo van a estar viendo Dentro del juego En el cual Ustedes lo van a tener Que activar Y desactivar También son una clase De misiones Esa cosa que saco De su pecho Se llama Llave del vacio Actualmente ya no existen Por la nueva actualización Solamente Capitan Borg Las tiene Y aqui es donde Nos permite Escoger a nuestro Warframe O a nuestro Teno Verdad Los enemigos Nos llaman Teno Pero somos Warframe Somos unas Máquinas de guerra Ok Y aqui nos va a permitir Escoger uno Ustedes pueden escoger Entre Excalibur Mac Y Bolt Que son Los warframes Los tres warframes Principales De todo el juego Ok Este Bolt Se caracteriza Por electricidad Mac Se caracteriza Por magneticidad Por eso es Mac Por magneto Algo asi Este Fractura Huesos Tiene bastante poderes Padres Bolt Nos electrocuta Velocidad Da escudos Su ultima Habilidad Es un Como campo de fuerza Gigantesco Que electrocuta A todos los que estan Alrededor Excalibur Es el mas elegido Por los fans Aqui en Warframe Porque fue el primer Warframe De todo el juego De hecho En la precuela Dark Sector Tu juegas Con el Es una precuela Muy muy diferente A esta historia Al menos Y aqui tienes Pues bastantes Este poderes Curiosos Que no son Como por ejemplo Electricidad O magnetismo Sino que aqui Utilizas Una espada Con la cual Este Cortas A todo mundo Al que se te atraviese Por eso se llama Excalibur Puedes dejarlos ciegos Los puedes Clavar a las A las paredes Con jabalinas Invisibles Por supuesto No se ven Porque estan hechas De una energia Especial Ok Y espada Exaltada Que es su ultima Habilidad De este Warframe Saca una espada Hecha de Pura energia Que puede Y no puede Durar tanto Lo digo Según tu nivel Que tengas Y hace Bastante daño Hace Demasiado Hace una exageracion De daño Increible Por eso es el Warframe Mas escogido Por los fans Del juego Pues vamos a escoger Al clásico Y aqui lo vemos Ok Bueno Pues les comentaba Acerca Capitán Bor Lo que quiere Es este Mas que nada Dominar A los Warframes Tener estas maquinas De guerra A su favor Para ser este Un rey Mas poderoso Verdad Les comentaba Acerca de las llaves Del vacio Lo que trae En el pecho Es dorado Son unas llaves Con las que te Puedes meter Al vacio Del espacio Pero actualmente Con la nueva actualizacion Ya no existen Ahora se llaman Reliquias Básicamente Se consiguen Igual Pero tienen Otra forma Aqui nos dieron Energia Estamos Sobrecargados Y con el 1 Podemos Sacar nuestra Primera habilidad De hecho Aqui nos aparecen Algunos tutoriales En los cuales Pues podemos Ver Con que numero Son Verdad Aqui tenemos La energia Ilimitada Por lo tanto No las pellizcan Muy cabron A ver Órale cabron Poder Warframe Nos dieron Una energia Ilimitada Ok Ahorita les comento Cuando vean Estas alas Doradas Con blanco Con Con estas figuras Que pueden ver En los vidrios Y demas Se llaman Salas Orokin Los Orokin Son una Una raza Diferente Este Y son Corruptos Osea que salen De otras razas Que ya hay En el mundo Warframe Son los que crean Estas alas Toda su tecnologia Es mas avanzada Que cualquier otra Y bueno Se considera De hecho Artesanias Este Y aun asi Siendo artesanias Son muy Muy avanzados La cosita La cosita Que nos Puso El Capitan Bor Naranja Para los Que no Saben Es un Controlador Y poco a poco Nos va a ir Afectando Según Vayamos Jugando En el Juego Ok El simbolo Que traemos En el Brazo Es el Simbolo Del Warframe De ultimo Nivel Que claro Aqui vamos A comenzar Pero nos Los ponen Como si Nosotros Fuéramos Un Warframe Veterano Que ha sido Atrapado Por un Enemigo La Energia Se Se Este Se puede Ver En el Lado Derecho La parte Inferior Donde dice Un 100 Y hay una Línea Azul Esa es Nuestra Energía Y tenemos Los Cuatro Símbolos Que son Nuestros Poderes La Línea De Arriba Blanca Nos Identifica Por Según El Arma Que Traigamos En Las Manos En Ese Momento Por Por Lo Que Vamos A Subir El Nivel Y El 93 De 93 Significa Las Balas O La Munición Que Tenemos De Esa Arma Por Ejemplo En Este Momento No Contengo Ningún Arma Ni Si Quiero Traigo Los Puños Alzados Como Para Poder Golpear Pero Pues Igualmente Nos Los Están Contando En La Parte Superior Derecha Dice Sin Rango Excalibur Va A Ser Ahora Si Que Nos Van A Contar El Nivel Por Número De Lo Que Sería Nuestro Warframe Y Hay Una Pequeña Línea Que Casi No Se Nota Que Obviamente Es La Línea De Tiempo En El Cual Nuestra Vida Ok El Mapa Lo Podemos Ver Al Lado Izquierdo Superior Este Y Bueno Nos Marca Un Punto Por El Cual Tenemos Que Ir No Pulsa El Shift Para Al Correr Podemos Correr Con Shift Que Es El Clásico Para Correr En Los Juegos Aquí Uno Corre Bastante Lento Ya Que No Contiene Mods Y Los Mods Los Explicare Mucho Más Adelante Ya Que Podamos Hacer Algo Más Para Saltar Simplemente Espacio Podemos Saltar Una Vez O Doble Vez Ok Muy Sencillo Y Bueno Aquí Dice Elige Arma Cuerpo A Cuerpo En El Juego Al Principio Te Van Escoger Entre La Escana Que Es Una Tipo De Katana Muy Extraña Y El Bo La Verdad Yo Recomiendo Más La Escana Dado Que Es Más Es Más Rápido Es Mucho Más Rápido Y Cortante Cuando El Bo Es Mucho Más Lento Pero La Penetración De Escudo Es Mayor Ok Bueno Pues Continuemos Ataca Cuerpo A Cuerpo Uno Ataca Con Fácilmente Con La Letra E Presionándola Varias Veces Los Ataques Son Más Rápidos Y Más Continuos Para Agacharte Utilizas Control Ok Ataques Sigiloso Con La E Por La Espalda Si No No Puedes Hacer Ataques Sigiloso Ok Hay Muchas Veces En Las Cuales Puedes Hacer Ataques Sigiloso Desde Un Lado Pero Podríamos Decir Que Ya Sería Un Bug Del Juego Porque De 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 Hacer Un Ataque Sigiloso Igualmente No Es Necesario Venir Agachado Pero Se Los Recomiendo Ya Que A veces Si Los Pueden Escuchar Ahora Vamos A Escoger El Arma Secundaria En El Cuál Nos Dan Por Defecto Las Kunai MK1 O La Pistola Lato Una Vez Agarrada El Arma La Pueden Volver A Cambiar No Se Preocupen Ok Por Eso No Hay Ningún Problema Este Ahora Si Que Sería Cuestión De Ustedes La De De Que Arma Es La Que Quieren Las Kunai Son Silenciosas Pero No Hacen Tanto Daño Ok El Ataque Sigiloso Te Puede Dar Más Experiencia En Cuanto Puedas Matar En Seguida Porque Si No Matas Los Weyes Te Pueden Ver La Los Enemigos Te Pueden Ver A Distancia Y Se Perdería Lo Que Sería El Sigilo Y En Cuanto A La Pistola Hace Mucho Ruido Pero Mata Rápido Y No Existe El Sigilo Con Esta Pistola Al Menos Así Que Vamos A Agarrar La Pistola Para Que Sea Más Rápido Esto Fíjense Que Yo No Agarré La Pistola Cuando Jugué Siempre Siempre Pensé Que El Sigilo Aquí Sería Mejor Y La Verdad Es Que Si Lo Vale Cuando Uno Juega Solo Puedes Jugar O Simplemente Puedes Jugar Solo En Todo Caso Yo Prefiero Muchas Veces Solo Dado Que Solo Te Dan Mejores Recompensas Que En Equipo Aunque Los Mods Por Ejemplo Muchas Veces En Equipo Es Mejor Que Solo Bueno Vamos A matar A Enemigos Y Bueno Si No Ok Si No Recuerdo Con La F Presionada Uno Puede Sacar Lo Cuerpo A Cuerpo Dejándola Presionada Otra Vez Saca El Arma Secundaria O Primaria Que Ahorita Vamos A Sacarla Primaria Como Pueden Ver Aquí Deje Un Punto De Referencia Cuando Uno Juega En Equipo Puede Ver Fácilmente Lo Que Sería Ese Punto Tanto En El Mapa Como Desde Otra Sala No Importa Que Se Cierra La Puerta El Punto Siga Aquí Vamos A Pelear Contra Nuestro Buen Amigo Capitán Born Bueno Nuestro Buen Enemigo Capitán Born Y Les Voy A Enseñar Lo Que Sería La Defensa De Nuestra Espada Que Nos Va A Servir Bastante En El Combate Muy Bien Aquí Capitán Born Nos Va A Disparar Con Su Con Su Llave Láser Porque No Se Puede Si De Otra Manera Y Aquí Nos Dice Que Podemos Bloquear La Espada Dándole El Click Derecho Vamos A Esperar Y Para Que Vean Nos Bajará Un Poco El Escudo Pero No Más De Lo Que Nos Baja Si Nos dan Un Ataque Directo Entonces Vamos A Alcanzarlo Vamos A A De Unos Espadas Y Esperar Que Se Vaya Listo Recuerden Seguro Es Que Me Maten Pero Bueno Y Aquí Nos Marca Otro Punto En El Cual Ese Salto Después Lo Explicaré También Este En Este Punto Siempre Es En El Que Hay Que Llegar Y Hacer Algún Tipo De Acción Ok Me Equivoqué Yo Y Vi Una Volteretita Vamos A Ver Aquí Se Da X Y Listo Y Hay Que Tener Cuidado Porque Capitán Normal Pero Esos Rayos Que Caen Desde El Cielo Son De Capitán Boy Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Hacen Mucho Daño Muy Bien Este Esta Parte Del Juego Es Tanto Juego Y Misión Como Tutorial Ok Así Que Pues No No Se Preocupen Ok Que Buen Golpe Me Dio Hay Que Llegar A Ese Punto Ahora Pero Antes De Eso Hay Que Matar A Los Enemigos Porque Si no Vienen A Molestar Ok Vamos A Checar Que No Venga Nadie Listo No Viene Nadie Y Bueno Aquí Vamos A Utilizar El Salto Doble Pulsar Dos veces Mientras Vas En El Aire Que Sería El Salto Doble Típico No Porque Me Recuerda A Crash Pero Bueno También Podemos Correr En Horizontal Por Las Paredes Ya Que Somos Una Clase De Ninjas Del Espacio Bastante Raros Como Pueden Ver Ahí Hasta Nos Apareció Lo Que Sería Una Sombra Lo Ven Ahí Aparece Una Sombra Que Sería El Tutorial Eso No No Pasa Nada Es Ahora Si Que Un Fantasma Que Nos Avisa Cómo Podemos Correr A Traves De Las Paredes Tal Vez Al Principio Les Cueste Si Se Cae No Pasa Nada Al Caerse Los Regresa Al Punto Donde Se Quedaron Parados Anteriormente Lo Único Que Tienen Que Hacer Para Poder Hacer Esta Clase Salto A Través De La Pared Fácil Y Sencillo Brincan Una vez Y Dejan Presionado La Barra Espaciadora Y Solito Tu Mono Irá Recorriendo El Camino Por La Pared Ok Muy Bien Ahora Para Poder Hacer Este Este Bueno Igualmente Brincan Una Vez Y Dejan Presionado Lo Que Sería La Barra Espaciadora Y Hacia Adelante Para Poder Avanzar Ok Super Sencillo Vamos A Continuar Con Lo Que Serían Las Cajas Porque Pues Aquí No Las Ponen De Una Vez Tipos De Cajas Ahí Estás Este Se Le Puede Dar Un Golpe Y Las Abres Y Te Dan Algunas Recompensas La Mayoría Son Variadas Aunque Hay Unas En Especial Que Te Dan Cosas Bastante Increíbles Que Serían Cosas Premium Del Juego Son Muy Difíciles De Encontrar Pero Cuando Una Las Encuentra Tiene La Probabilidad De Sacar Una Pieza Prime Que Es Lo Que Diríamos Premium Aquí En El De Dinero Más Experiencia Entre Otras Cosas Son Boosters Que Te Dan El Juego Las Cajas Que Están Bueno Estos Contenedores Que Están Pintados De Verde Se Pueden Abrir Con La Letra X Mientras Que Los Que Están En Rojo No Se Pueden Abrir Hay Algunas Algunos Contenedores Con Luz Naranja Que Son Especialmente Los Pueden Abrir Algunos Compañeros En Cuanto Compañeros No Digo A Tus Amigos Ok Me Refiero A Que Puedes Tener Mascotas O Sentinelas Que Pueden Abrir Las Cajas También Hay Otro Tipo De Mascota Que Puede Abrir Las Cajas En Rojo Las Puede Abrir Con Y Un Arco Ok El Rifle Obviamente Hace Mucho Ruido Pero También Hace Mucho Daño Por Lo Cuanto No Existe El Sigilo Que El Sigilo Te Duplica Tu Experiencia Ok Pero Te Ayuda Mucho Cuando Hay Muchos Enemigos En El Campo Puedes Abatirlos Enseguida En Cuanto Al Arco No Es Un Daño Continuo Pero Cada Flecha Hace Un Daño Impresionante Si cargas Muy Bien El Arco Ok Y Ahorita Explico Cómo Hay Que Cargarlo Es Muy Sencillo Igualmente Si Existe El Sigilo Con Este En Cuanto No Te Vean Por Supuesto Ya Que Hay Que Ver Las Circunstancias De Cómo Están Los Personajes Parados Más Que Nada Es Mejor Darles En La Cabeza Un Flechazo Que Dárselos En El Corpo Porque Muchas Veces No Se Mueren Yo Voy A Escoger En Este Caso El Arco Porque El Arco Me Gusta Mucho Más Para Comenzar El Warframe Vamos Intentar Darle Un Flechazo Más O Menos Por La Cabeza Para Cargar La Flecha Es Muy Sencillo Se Deja Presionado El Clic Derecho Para Apuntar Y Luego Dejamos Presionado El Clic Izquierdo Para Cargar La Flecha Cuando Está Parpadeando Muchas De Las Ocasiones Hay Que Tirar Rápido La Flecha O Se Soltará Sola Ok Entonces Te Dan Algunos Segundos Yo Creo Que Como 10 O 15 Segundos Antes De Que Se Suelte Sola Así Que Hay Más Enemigos Por Ahí Aparecieron Ya Aparte De Ser Silencioso De No Escucharse El Arco Lo Que Tiene Por Default Es Que A Los Enemigos Que Estén Bien Parados O Por Ejemplo Este Tipo Así Agachado Como Pueden Ver Los Clavas A La Pared Que Esté Hacia Atrás O En Su De 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 Salen Volando Que Es Algo Y Me Encanta Se Ve Bastante Chistoso Increíble No Lo Mate Como Les Digo No Es Tanto Daño Al Menos Que Puedas Meter Críticos Que Los Críticos Son En Las Partes Que Serían Como El Codo Manos Rodillas Lugares Donde Pueda Uno Doblar Las Articulaciones Y Además Se Considera Críticos Y La Cabeza Es El Punto Crítico Más Alto Ok Y Bueno Aquí Lo Que Te Van A Mostrar Sería Lo Mismo Que Les Mostrar Atrás Como Cambiar De Arma De Los Que Sería Arma Primaria Secundaria A Lo Que Sería Nuestra Arma Mil Que Es La De Golpes Simplemente Dejas Presionado El F Y Puedes Sacar Tu Arma Mil Vuelves A Dejar Presionado Y Ya Sacarías Lo Muy Sencillo Solamente Presionas Una vez F En vez De dejarlo Presionado Y sacas La Secundaria Es algo Complicado Al principio Lo sé Porque a mi También me Costó Aprendermelo Al principio Pero es Bastante Bueno Sin embargo Para no Sacar Lo Que Sería Tu Espada Dejando Presionado F Simple Y Sencillamente También Puedes Golpear Con La Pura E Tu Arma Mil Sin Sacarla Ok Aunque Esto También Es Algo Que Explicaré Mucho Más Adelante Por No Mientras Será Lo Básico Y Vamos A Intentar Matarlo Desde Aquí Ok No Le Di Hay Muchísimos Espérenme Tantito Vamos Intentar Darles En la Cabeza Bueno Ese Tipo Vamos A Matarlos Muy Bien Como Pueden Ver Hice Un Crítico De 170 El Número En Amarillo Es El Crítico Muchas Veces Sale En Rojo Cuando Es Un Crítico Muy Poderoso Ok Ahí Ni Siquiera Se Vio El Crítico Y Lo Maté De Uno Solo Las Armas La Mayoría De Las Armas Tienen Balística Los Que No Sepan Lo Que Es La Balística Es Simple Y Sencillamente Cuando Lees La Caída De Bala En Este Caso La Caída De Flecha La Mayoría De Las Armas Lo Tienen Pero Algunas No Ok Entonces Hay Que Tener Cuidado Crítico De 170 Con Penetración El Simbolito Que Formaba Ahí Una Flecha Con Un Círculo O Un Óvalo Significa Penetración Ok Muy Bien Vamos a Intentar La Cabeza Y No Lo Mate Era Demasiada Distancia Bueno Como sea Vamos a Sacar Nuestra Pistola Porque Ahora Vamos Rápido A Hackear Bueno Miren Vamos a Hackear Esta Es Un Sniper Hay Que Tener Cuidado Porque Los Snipers Contienen Ahora Un Láser Bueno En cierta Parte Es Bueno Porque Sabes Cuando Te Van A Disparar Llega A Ver Un Sonido Que Suena Tu 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 Ter Se puedan poner atrás de objetos En los cuales no les toquen los disparos Es mucho mejor El hackeado es muy sencillo Lo único que hay que hacer es presionar Espacio cuando pase Por estas campanitas Ahí va uno, ahí va dos Y ahí va tres Y listo, tenemos hackeada Esta parte, ahora vendrán la horda de enemigos Aquí por ejemplo Serviría mucho mejor Lo que sería La ametralladora Por tanta gente que va a venir No es mucha realmente Pero si serviría más Y bueno Ese pequeño triangulito azul Que nos habla Es la nave Un sniper hay que tener cuidado Como pueden ver ya me dio uno Ya me dio dos Pero no baja tanto Debe ser nivel uno Y bueno también podemos utilizar la espada ¿Por qué no? Que hace muchísimo daño Esta espada Muy bien Aquí es fácil Aquí vamos a Simplemente a defender el objetivo Que sería nuestra nave Ya está encendiendo Motores Ya casi nos vamos En un momento Explicaré más Acerca de esto Este video va a ser subido Para el clan Warpath En Facebook Pueden verlo Justamente En la descripción Y muy bien Hemos defendido nuestra nave Nos vamos De aquí La verdad es que lo recomiendo Mucho el juego Es un juego muy interesante Muy entretenido La verdad Está padrísimo Y tiene una historia Demasiado Amplia Demasiado amplia Tal vez haya misiones Las cuales Sean muy fáciles Pero en este caso No cabe duda Que es un juego Increíble Y hay historias Que tiene O mini historias También Que te pueden dar Más información Acerca del juego Pero lo vas a Ir encontrando Conforme Vayas jugando Ok Pues bueno amigos Hasta aquí termina El primer tutorial En el siguiente tutorial Explicaré un poco más Acerca del juego Perdón De nuestra nave Y también Entre otras cosas Que nos van a ayudar Para continuar Con nuestra aventura Ok Pues bueno Hasta aquí lo dejo Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau